Martín Acosta Bueno, estoy aquí con Martín Acosta, que siempre hablo de Martín Acosta Es este muchacho que está afinando mi guitarra Y que está de visita acá, en casa de Adri ¿Cómo andas Martín? Bien, ¿para dónde miro? Acá, acá está la cámara, es una cámara de fotos Pero estamos grabando porque mañana tenemos a todo folclore de todos los lunes Aunque va a ser dedicado a Cosquín Pero te viniste a la casa de Adri, me vine con la cámara Y te saqué la promesa de que vas a venir en febrero Al estudio mayor de la radio del foro a hacer un programejo, ¿te parece? Sí, me parece, que hay un asado por medio Pero el asado, o sea, no, 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 eso es terrible La promesa es de un asado pantagruélico, te dije Así que ponele la fecha y te venís Este, y bueno, si querés tocarte algo en la viola Dale nomás, decís que no tenés memoria para las letras Pero te perdonamos todo, ¿eh? Bueno Cuando se me arrima, no sé cómo ponerme Se me di para el pecho, la vista se me pierde Mi cara se enciende con una brasa fuerte Desde un rincón de este pago te estoy mirando en mi paro Tus ojos negros, tus labios arrastrados Maralla con mi forma de andar siempre escondida Si es que pudiera arrancarme la timidez con que vivo Te pediría que bailara conmigo Dos vinos y creo que mataré mi amigo Dos vinos y creo que mataré mi amigo Son dos vinos y creo que mataré mi amigo Dos vinos y creo que mataré mi amigo Cuando me dijeron que una sonrisa baja, te juro no alcanzo a dominar el alma Que allí está vos en nuestra mirándome como nadie, bella y total como un ocaso en la tarde Madrella con tu mamá no me quita los ojos, pero allí voy a tu encuentro Vienes de ti, como tu mamá y yo que vienes conmigo, vienes a ir a la noche que me vuelvo atrevido Bárbaro, no tenemos papá para olvidar acá, pero vos sabés que vienen los aplausos, le agregamos Escuchame Martín, ¿de quién es? ¿Cómo se llama el tema? El Píñido, de Carnota De Carnota, te gusta mucho, ¿no? Hacer temas de Carnota Porque en Hilos creo que está... ¿Cómo se llama el...? ¿Qué pasos siempre? Pasamos siempre en la radio Coplas sin Luna Coplas sin Luna, que después te la voy a pedir ¿La acordás? No, bueno, no importa, hacé lo que vos quieras Como todos saben, bueno yo estoy fuera de la cámara porque la estoy sosteniendo, ¿no? Y como todos saben decía, Martín, Martín Acosta, forma parte de un dúo, ¿eh? Un dúo con su pareja que es Yanin Martín ¿Eh? Yanin Martín y Martín Acosta Yanin y Martín para todo el mundo Ya grabaron dos CDs El primero ya pitas Yo me tiré la pata el otro día, había una página web muy linda que habían hecho Sí, pero se nos cayó Pero se cayó, así que bueno, no está más Y Hilos es el segundo trabajo Y ahora estás... me mandaste dos temas, ¿eh? La huanchaqueña y un carnavalito, algo así Un bailecito Que yo se rojo, de Yupanqui De Yupanqui Este... y estás haciendo... ¿están grabando en este momento? Estamos, sí, estamos en proceso Tenemos algunos temas ya grabados Faltan grabar otros y toda la mezcla y toda la edición y todo está muy bien ¿Para cuándo lo... estimás que lo van a tener? Y lo estamos haciendo tranquilos, así que no sabemos Bien Pero quiero decir que cuando tenemos plata lo hacemos Todo artesanalmente Menos la grabación ¿Dónde lo graban? ¿En la plata? ¿En algún estudio? Sí, sí, sí Bueno, los chicos son originarios de Bariloche ¿Los dos? Los dos de Bariloche ¿Vos naciste en Bariloche o...? Fue de muy chiquitito Bien, ¿y Janine? Fue de... En Quilmes Y Janine, sí, es de allá Es de allá ¿Se conocieron en La Plata o se conocían de Bariloche? Nos conocíamos así de... Teníamos un amigo en común en Bariloche Pero yo ya vivía en La Plata Entonces Janine se fue para vivir para allá Y ahí nos conocimos así, personalmente, musicalmente ¿En La Plata vos estás estudiando música? ¿O estudiaste música? No, no, estuve estudiando, sí ¿En la universidad? Sí, igual, sí Hasta el 2002 ¿Hasta el 2002? Desde el 2000 Bien ¿Y ahí la conociste Janine, en la facultad o...? Yo la conocía por intermedio de este... De este muchacho común De este muchacho común que teníamos Sí, sí Y yo sabía que cantaba Y, bueno, una vez Este mismo chico Guido, Di Blasi se llama Que tiene un dúo de guitarras Se llama dúo Tanguido Que está impresionante Bueno Nos invitó a tocar a Buenos Aires En realidad me invitó a mí Y yo, como no tenía con quién tocar En ese momento La llamé a Janine Y le dije Che, ¿vos voy a tocar? Bueno Y eso lo quedó muy interesadamente todo Ahí nació el dúo Sí Escuchame, ¿qué año? Más o menos 2003, 2004 2004, sí Por ahí O sea que ya tienen casi 7 años 6 años y pico A ver 2005 Sí, ¿no? O sea que es una... Es un tema Es una trayectoria Este... Y... Bueno Me parece que La cosa Anda por los caminos De Carnota ¿Qué otra gente? A ver ¿En quién se inspiran? ¿Cuál es la impronta? Y en realidad hay mucho Yo, por lo menos yo Desde la guitarra Es una mezcla No sé Mucha... ¿Quiénes son tus ídolos? O sea ¿Qué escuchás? Y en ese momento Escucho mucho a Juan Palum A Raúl Carnota Escuché a mucha gente Y de todos los estilos Me gusta mucho La música brasilera Escuché mucho rock Mucho blues Atrás Sí Tocaba heavy metal Totalmente Cuando yo lo conocí Amigos Este... Martín Bueno, era mucho más pibes Y ahora Fue de un viaje De Adriana Bariloche Que ella te conoció Allá en Bariloche Y después cuando vos Viniste una vez a Buenos Aires Viniste con la viola Y bueno Nos pusimos a tocar la guitarra Y el tipo era un tapado Digo ¿De dónde salió este? Y ya tocaba muy bien la viola Nada que ver como Ahora, ¿no? Después de lo que estudiaste Y de toda esta trayectoria Que es espectacular Lo que haces Realmente No es porque seas amigo nuestro Pero Realmente es muy Muy bueno Y estás en la onda de los Están Vos y Janine En la onda de los jóvenes Que como yo digo No pisan el palito No entran en la fácil Es muy complicado El tema de hacer folclore Haberte dedicado al folclore Y querer mantener tu dignidad Como artista Sin entrar en lo que De pronto alguna grabadora O sea Con producciones propias Ustedes producen Como decías vos Graban cuando tienen guita Graban tranquilos Porque es cuando tenés plata Y de esta manera Hacen lo que A ustedes les gusta ¿No es así? Sí Y doy fe Por el trabajo artesanal De los Que yo lo explicaba El otro día en la radio De los CDs ¿Eh? Que Tapas Información Todo Hilos Tiene unos hilitos Ahí en la tapa Que me volvieron loco Sí, la idea también es Hacer del disco Palpable Digamos Hacerlo de Una obra de arte También eso Tal cual Ahora ya con internet Y que uno baja Todo Yo bajo todo Sí, sí No lo pongan juntos Meten presos No, echamos todos Nos meten presos juntos No te hagan problemas Queremos hacer de las cajas Algo que Que esté bueno tener Totalmente Te digo Lo lograron Lo han logrado Sí A mí Vos sabés que Te lo comento Así como al pasar Desapareció de mi casa Yapitas Y los lo tengo La tapa de Yapitas No la tengo más No sé Mi hija Me dice que no fue ella Pero es cleptómana Así que En algún momento Voy a empezar a revisar Estamos en casa de ella Ven toda esa biblioteca Y toda esa discoteca Que tiene ahí Bueno Por ahí De verdad Yapitas seguro Bueno Lo que quieras Martín, dale Dale con otro tema Y... Uff Eh... Sons oford deserve Peroendos No la конечно No la Solo o Todo o El que canta en la turana, chineso de nacimiento, andar rondando la tierra con toda su tierra adentro, andar rondando la tierra con toda su tierra adentro, andando por esos montes en salta se ha vuelto a chero, y va a voltear un quebracho, llora su sangre primero, y va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Chilenito de la tierra, en el vino que te duerme, he dormido llora tu pago, en el vino que te duerme, dormido llora tu pago. ¡Gracias! 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 Chilenito de la tierra, en el vino que te duerme, dormido llora tu pago, dormido llora tu pago, eres el vino que te duerme, dormido llora tu pago. ¡Espectacular! ¡Maravilla! ¡Maravilla maturana! Esta es de Guizamón y Castilla, ¿no? Un espectáculo, Martín, la verdad, cada vez que nos encontramos me vuelvo a maravillar y te tengo que felicitar porque me dejás realmente con la cabeza partida, como digo yo, porque una maravilla, no tengo palabras. Bueno, digamos, para ir despidiéndonos, si no robarte más tiempo con la promesa de que en poco tiempo más, ahora en febrero, medio de febrero, por ahí, vamos a ya poner una fecha, ya voy comprando el asado y la chura y un buen vinito y, bueno, vamos a comprar como 40 chorizos, digo, un chorizo, 3, no, 4, 5 chorizos, ¿cuántos somos? 4, 5 chorizos y unos 50 litros de vino y va a sobrar un chorizo seguro. Bueno, vamos a finalizar esto, no sé, querés tocarte algo que no tenga que ver con el folclore, que dijiste que te gusta la bosa, tocas muy bien bosa, o lo que vos quieras. El último tema, ya no te jodo más, y te comprometo entonces para febrero con Janine, en este caso viajó solo, así hacemos un programa enterito charlando de toda la historia de ustedes, de la historia como dúo y con mucha canción, con muchos temas, inclusive de los nuevos. Así que, lo que vos quieras, Martín. Aclaro que no es la viola de él, ¿eh? Es muy difícil, porque él no trajo guitarra, está con mi guitarra y es muy difícil tocar con un instrumento que no es el propio. ¡Ahí está! ¡Vamos! Acredito Acredito No sé si me engañó No sé si me engañó No sé me engañó No sé me engañó No sé si 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 me engañó Bueno, espectacular, Martín Lo bueno si breve dicen dos veces bueno Así que acá la dejamos Con el saborcito Para seguirla dentro de un mes Con un programa completo Junto a Janine Te agradezco muchísimo, Martín Un abrazo Y gracias Gracias, muchas gracias